Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Bueno, lo sabes bien que el canallismo está de moda, eso es así, el canallismo está de moda, lo dice todo el mundo, arroba, el canallismo está de moda, arroba no, almohadilla, el canallismo está de moda. Oye, por cierto, hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine, de teatro, a la espera de salir a escena a darlo todo. Es el camerinoruzafa.com en calle Cura Femenina número 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. Especialidad en rago, por cierto, lo digo pocas veces, pero a veces lo tengo que decir porque es así. Cocina mediterránea en el corazón del barrio de Ruzafa de Valencia, el camerino de Ruzafa. Y vamos a afrontar ya la recta final del programa de hoy, pues por aquello de preservar y de seguir las tradiciones, con un hombre que lleva desde septiembre comiendo mucha fibra, haciendo mucha caquita y probándose muchos bañadores. El verano asoma, aunque sea por razones de calendario y no tanto climatológicas, y por eso es un momento perfecto para saludar a un señor que se encuentra en estos momentos en su peso ideal, incluso un poquito por debajo. Hablo, cómo no, del chico antigrasa, del pibe de la frutita, del zagal del pescadito plancha, sería un poco también. En definitiva, si llega la primavera con sobrepeso, esto no lo soluciona para entrar en verano, ni una buena bulimia, pero de los 140 caracteres, trae trufles. ¿Qué pasa, Rufle? ¿Cómo estamos? Vomitando estoy aquí. Muy bien. Empezamos bien, empezamos bien. Oye, ¿cómo estás? No te haces nada, en serio, aparte de vomitando. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ya afrontando esta recta final del programa. ¿Te gusta afrontar rectas finales, no, en general? Sí, si no me ponéis al principio. A mí me encantaría ser como el grupo malo, ¿sabes? Un festival. El telonero. El telonero está... Ah, muy bien. Izal, ahora que se la está reventando, Izal era la mierda. Me acuerdo. Hace tiempo y abría un montón de... Era el telonero. Izal ha comido mierda a porrillo. A porrillo. Y ahora míralo, ahora míralo. Ahora está ahí en todo... Tope de gama, ¿eh, Izal? Tope de gama, Izal. Es verdad, es verdad. Oye, oye... Seguro que a Silvia y a Mía les encanta a Izal. Sí, pero se han ido ya, se han ido ya porque están ante medio de la sección. Se fueron hace rato, imagínate. Antes justo de ti se fue Mía. Bueno, has estado chuchando. De hecho, oímos el portazo, oímos el portazo cuando se fueron. ¿Has estado chuchando el programa? Por supuesto, yo hago mis deberes, Antonio. Bueno, yo si no te importa, hoy voy a utilizar el programa para mi uso personal, Rufles, porque llámame endocrino si quieres, pero he detectado que no tengo yo muy claro que vaya a llegar yo a verano con mi peso ideal. Lo he detectado. Igual tarde, pero lo he detectado. Es posible que no llegues ni a verano, Antonio. Es posible, hemos abusado de las harinas, a lo mejor de los azúcares, de los que vas como mi brazo también hemos abusado un poquito, a lo mejor. Es posible, sí. Bien de cebolla, ¿eh, también? Bien de cebolla, de las tarrinas, de helado como bañera de señora mórbida. Hemos abusado de muchas cosas en general. Hemos abusado de esas de Mercadona, de esas que llevan pizcotes ahí de bizcocho también. Hombre, trocitos, de esos que llevan trocitos. Yo te voy a preguntar si en rodeo, Rufles, así por preguntar. Tú me recomendarías, desde la experiencia y desde lo tuyo, ¿me recomendarías una bulimia a lo mejor bien llevada? Sí, yo siempre soy par diario de cosas que sean de dudosa bondad para la salud, ¿no? Ah, vale. Yo pienso que meterse los dedos y que se te abran el cardias y el píloro, por ejemplo, yo lo veo de puta madre, ¿sabes? Pero bien llevado, bien llevado. Vale, o sea, dos o tres mesecitos, quiero decir, una cosa, una bulimia express. Trastorno alimenticio, trastorno alimenticio, bien llevado. Y express, y express, por supuesto, o sea, no duradero, no duradero, sino… No, no, claro que no. No, no, un respunte, que tenga un respunte y diga, joder, necesito perder kilos. Venga, bulimia a tope, dos meses, y luego ya te estabiliza, exacto. Yo creo que si empiezas una bulimia a par antes de Pascua y a verano llegas con un contipín. Hombre, para regularlo un poquito. Ángel, por ejemplo, necesitaría menos bulimia, bien llevado. Menos bulimia, bien llevado. Porque Ángel está bastante más bueno que tú. Está bastante fe, ¿no, Ángel? Sí, sí. Está bastante fe. A lo mejor con meterse los deditos una vez a la semana, a lo mejor Ángel ya lo tendría solucionado. No, claro, claro. No, pero Ángel incluso creo que es más de a lo mejor comer mejor que tú, ¿eh? Puede ser. No, no te creas, ¿eh? No te creas. Bueno, a veces me dice, hoy me he hecho unas lentejas y está muy bien. O sea, se hace lentejitas, se hace cosas. Yo me refería un poco a… A ver, a mí me encanta ponerme como bastante… O sea, comer así como para reventar. Me gusta mucho, ¿no? Sí. Entonces, digo, yo me aprieto mis pizzas, mis hamburguesitas, mis cositas, ¿no? Un poco y cuando termine de comer, una vomitadita del rollo, no sé qué, y a funcionar. O sea, es como algún nutriente se tiene que quedar, supongo o no. O no se queda. Yo creo que sí. Yo creo que se queda como pegado en unas paredes. Yo sé, algo de vitamina. Te queda algo, rascas ahí de algún, yo qué sé, algunas movidas. Tú, por ejemplo, tiras todo, pero yo pienso que tiras… O sea, que algo queda, ¿sabes? Dios aprieta, Dios aprieta, pero no ahoga. Pero no ahoga, efectivamente. Algo te has pillado. Ahora lo mismo te hagas tú, ¿sabes? A lo mejor algún trigliceridito por ahí se queda, a lo mejor alguna… No, hombre, trigliceridito, pues lo mejor es que no se queden, ¿sabes? Que luego llegas al médico y vienen toda la risa, ¿sabes? Toda la risa. Pero se queda, Rufle, se queda tú bien. Lo sabes que se quedan los trigliceriditos. Yo bien lo sé, claro que sí. 2122 de colesterol es la última vez. Claro que se queda. Lo sé. Claro que se queda. Iba, al principio pensaba en la anorexia, pero no me parece igual de molona para este tema express. O sea, quiero decir… Está peor vista. Está peor vista. Anorexia, anorexia, tal, sabes en los medios. Pero bulimia, vomitar, comes y vomitas, dices, coño. También hemos sentido a nuestros oyentes, tenemos que decir a los oyentes que no vomitéis. No lo hacéis en casa, no lo hagáis en casa. No lo hagáis en casa. No, en los bares, pues bueno, no vais al interés, lo tenéis que hacer, tiráis el paparajote en algún bar, puta madre. Pero en casa no lo hago. Además, en los bares se da la circunstancia algunas veces de que dan ganas de vomitar, pero sin meterte los dedos. O sea, solamente por… Claro, porque hay pelos rizados de rabo, ¿eh? Efectivamente. Pero ahora sí. Antonio, tú cuando eras más joven, porque ahora te dejas la polla como el desierto del Kalahari, pero tú has sido de llevar bien de pelo, ¿eh? Tú has sido bien de pelo. Yo sí he sido, he sido, he sido. Bueno, hemos tenido todas nuestras épocas, nuestras cositas, rufles, pero no hace falta tampoco destacarlas aquí. Llevas el cipote como Marcelo, el del Madrid, pero fueron muchas risas, tío, esa época. Esa época fue, ¿te acuerdas? Con 20 de abril del 90, ¿te acuerdas? Aquella época. Exacto, exacto. Metadona. Mucha metadona, muchas cositas. Oye, siempre dicen que en las dietas, como viene fetén como un día libre a la semana, ¿sabes esto? Sí, sí, sí. De normal en una dieta te ponen bastante restrictivas, incluso las más restrictivas que necesitas a la semana, que te obligan a, no obligan, tampoco va el endocrino con una pistola y te lo pone en la cabeza. Cuando el endocrino pegaba fuerte, ¿no? A lo mejor. Claro, cuando un endocrino por la puerta de Westminster Abbey, por ejemplo, pero en ese caso no. En ese caso tienes un día libre. Vale. Tienes un día libre con el cual tú puedes llevarte aboyicados a tolitos. Es verdad. Puedes irte al telepisa, pedirte una, yo qué sé, una familia para ti solo. Y luego al día siguiente dices, no, pero es que como tenía ese día libre, tal, no me sale el cipote. Claro. Luego al final, a lo mejor no es muy efectivo y luego no adelgazas, si haces mucho el indio. Pero por tenerlo tienes el día libre, claro que sí. Como si te la coges con dos piedras. Efectivamente. Escúchame. ¿Tú qué día recomiendas para hacer ese día libre, por ejemplo? El domingo. ¿El domingo? Dice el señor. ¿Ah, sí? Para la pichita con la peli y todo eso, ¿no? Hombre, entiendo que o domingo o sábado. Sábado mejor, ¿no? Sí, la gente se vuelve a salir el sábado a reventar. Hombre, más que nada porque a lo mejor quedas con tu novia, con tu novio, lo que sea, el sábado por la noche. Claro, claro. Y cenas por ahí para que no piense que eres subnormal, ¿sabes lo que quiero decir? Exacto, para que no digas, no, yo es que estoy de dieta. Ya, bueno, pero vamos a pedir unas bravas. No, yo no, yo es que soy vegano. No, eso es otro rollo. Eso es otro rollo. No, es que yo en esta pulpería tal. Tú sabes que las bravas las pueden comer los veganos, ¿no? Ese dato lo controlabas, lo tenías claro. Sí, 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 pero es que por el momento sí, porque lo mismo mañana te suelta alguna décil que suena que ya no puede, de esas de libro rosa, te pueden decir, no, es que ahora ya no puedes hacer eso. Entonces todo el séquito de, pues yo qué sé, de mongolas, digamos, de alguna manera, pues a lo mejor dicen, no, es que el ajo aceite… O mongolos, o mongolos. Para ser el ajo… Bueno, para ser el ajo aceite se ha sacrificado una cabeza de ajos y tal. Estamos violando a los tubérculos para ser unas bravas. Cambiemos de tema, Rubén, cambiamos de tema, pero aparte, el tema del día libre, ¿vale? El libro no era rosa, era morado, sí, el día libre. Vale, aparte del día libre, el día libre. ¿Hay algún alimento que digas no a este alimento, sea como sea, aunque sea el día libre, que digas, no, aunque sea día libre no puedo yo permitirme esto? Yo me acuerdo que ha habido veces, que lo he hablado contigo además, nosotros somos muy de hablar de estas cosas, la sobrasada y la Nutella. Por supuesto. La sobrasada y la Nutella es como si fueran el capo, ¿vale? El ginger y ala. No, claro, es que es como el tope gama, también vuelvo a utilizar esta expresión, no sé por qué, eres subnormal, es como el top, ¿vale? El top de, la cúspide de lo que no puedes comer es en cuanto a dulce, la Nutella, y en cuanto a salado, sobrasada. ¿Por qué? Porque están buenísimas, ¿eh? Si está buenísimo, es malo, todo es malo, lo que está bueno es malo. Pero ya lo decía, lo dice la iglesia, nos apoyemos. Pero es verdad que, lo venimos diciendo hace unos programas, pero es verdad que la sobrasada y la Nutella son primas hermanas, pero en lo salado y en lo dulce, o sea, cada uno en lo suyo. Exacto, sí, sí, no, y en que te vaya a llegar un trombo con 35 años también. También, también, efectivamente. Tienes muchas papeletas, tienes más papeletas de quedarte en el sitio, si comes esas dos cosas, que si comes brocoli o cualquier cosa de esas que no compra nadie, por ejemplo. Oye, estamos a 26 de marzo, hoy domingo. Sí, 26 de marzo. ¿Hemos llegado tarde a la operación bikini o qué? Llegamos súper tarde, Antonio, llegamos súper tarde. ¿Muy tarde? Sí, creo que sí. O tiramos de bulimia bien llevada, incluso mal llevada, o no, o en junio estamos hechos unos panegas iguales. ¿Tú has empezado ya? Estamos tocinetes. No, no, yo es que ya me he echado novia, o sea, entonces ya me da igual. Ah, ya te... Yo ya puedo dar putísimo asco, ¿sabes? Ah, vale, ah, vale. Yo pensaba que con eso de estar quedándome calvo, digo, espérate, Roberto, no, Rufle, por ejemplo, espérate, que lo mismo te toca pagar por sexo de aquí al que te mueras, ¿eh? Pero no, al final no. Pero al final no, al final, lo hemos recuperado. Hemos recuperado. Es verdad que tengo que decir una cosa, ¿eh? Antes, cuando teníamos menos edad, cuando éramos más adolescentes y a lo mejor más... cuando teníamos las hormonas más despertadas, digamos, tú has sido más calvo que ahora, ¿eh? O sea, tú has sido al revés. Yo he sido un poco cholismo, ¿no? A lo mejor. Sí, sí, sí. ¿Has implantado? Eh, no, que va al revés. Mira, hay un colega mío, un colega mío que se está quedando calvo, pero calvo de atrás, que esos son los jodidos. Tú puedes tener entradas, pero dices, no, es que nace la frente aquí. Ya, bueno. Pero cuando tienes calvo de atrás, que tienes la rodaja de mortadela, o sea, tienes una rodaja pelada. Esa es mala, ¿eh? Esa es mala. Esa es muy mala. A Zidane se lo permitían porque es muy bueno, es muy bueno. Ya, bueno, pero ese calvo no mola. Mola el calvo rapado, sí, pero el calvo de atrás, ese es preocupante. Y hay gente, mi colega este que te digo, se quiere ir a Estambul a que le pinchen ahí en la cabeza todos los pelos, los que se los tiran de atrás, se los ponen arriba, y viene aquí con una melena cojonuda. Y te cuesta 2.500 pavos. Yo pienso que será un poco agresivo. Pienso. Te tiras 2.500 euros, todo pagado allí, y vienes con un pelazo. A ver si tu amigo está haciendo un Paco Sanz, pero con la López. Pero Paco Sanz no, no se implantó, pero al final. Al final no, al final no. Cómo tiraba de tumores, cómo tiraba de tumores, amigo. Al final parece ser que lo que se implantó fue un pedazo de yate de lujo de puta madre, eso sí que se implantó. Exacto, se implantaba el iPhone 7 Plus de putísima madre, a lo mejor. Se implantaba a lo mejor unos langostinos, unas bandejitas, una estafa muy bien llevada. Cuidado, cuidado con la planificación, quiero decir, muchos años y no te pillas. A la tropa, a él le gustaba más, o sea, él quería ir bien de retuits, pero yo creo que él prefería bien de pasta, bien de transferencias, el Iván. A lo mejor dicen los informes que a lo mejor le gustaba más una cigala que una quimioterapia, eso lo decía por ejemplo el informe. A lo mejor se pasaba por la P, hacerse fotos. Y luego decía, qué tenéis de primero, qué tenéis de primero, claro, el segundo. Y puedo pedirme un moed chandón, un saludo para Paco Sanz, que estará pasándolo jodidamente ese hombre. Lo estará pasando muy mal efectivamente. Oye, por cierto, el tema ejercicio. Tú sabes que ando mucho, yo ando mucho. Tú eres muy de caminar. Incluso a veces como si no estuviera bien de la cabeza. Exacto, contigo Metro Valencia no hace el agosto. No hace el agosto, no hace el agosto. La gente me dice que eso adelgaza mucho y hay gente que me dice, incluso adelgaza más que correr. Que yo digo, a ver, no nos flipemos, no adelgaza más que correr. Eso te lo dice la gente que no corre. Eso te lo dice la gente que no corre. La gente que son unos mierdas. Sí, no, a ver, es mejor que correr. Claro, por eso todo el mundo está caminando como si fueran mongolos y no es corriendo a gente por la Ronda Norte. Nada, en absoluto. La Ronda Norte es una zona de Valencia concreta. Sí, sí, es una zona donde hay mucha gente corriendo y tal. Entonces hay gente que es muy de la opinión que correr es muy malo para las articulaciones, correr tal. Rodillas. Pues un primo mío la rodilla se la reventó. Pues mentira cochina. ¿Ah, sí? Mentira cochina. Vamos a ver, es malo, pero tampoco vas a hacer un Ironman o yo qué sé, un triatlón o una media maratón cada vez que salgas. Yo creo que un ejercicio bien llevado no es agresivo. Ni correr ni caminar. Luego también, si es agresivo, pues a lo mismo te marcas un Antonio Puerta de putísima madre ahí en mitad del río. ¡Ja, ja, ja! Lo mismo te... Pero por eso te digo que mesura, ¿eh? A nuestros oyentes, cuidado, cuidado. Pero suele pasar que cuando hay mal de rodillas, cuando dices, no, es que he corrido y por correr tengo mal las rodillas. Y a lo mejor el factor que se le ha olvidado comentar es que pesaba 130 kilos y claro... Exacto, exacto. Claro, dices, caminando también te estabas jodiendo las rodillas. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, no, no. Pero luego, por ejemplo, puedes caminar como Rajoy. Rajoy, el presidente del gobierno. ¡Hombre! No el otro Rajoy, que pues ya había a lo mejor alguna. ¡Ya había! El tira de caminar de puta madre por los caminos de cabras. Además, siempre que lograban salir caminando, rápido, así como diciendo, joder, aprobarme los presupuestos. En plan, pero súper picado. Lo hace bien, ¿eh? Y... Sí, sí, sí. O sea, lo de caminar me refiero. Lo de caminar, sí. Hombre, camina muy bien. Sí. O sea, no. Yo qué sé. Políticas sociales a lo mejor se caga un poquito. A lo mejor, un poquito. Pero caminar camina muy bien. Yo prefiero un político, mira lo que te digo, que camine guay y que luego yo no tenga asistencia sanitaria, por ejemplo. Yo también lo prefiero. Pero que camine muy guay. Pero que camine muy bien. Vamos a ver. Que tenga un buen porte y que lo haga muy bien. Claro, ¿tú crees que, yo qué sé, Teresa May, la del Reino Unido, Teresa May, la primera ministra del Reino Unido, ¿tú crees que camina bien? Yo creo que no. Pues bueno, no me gusta. A lo mejor están forras de pasta todos. Pues posiblemente. Pues posiblemente. Pero yo creo que un presidente que esté en forma, ¿sabes? Hablando de forma. Hablando de forma, Rufles, que te quiero cambiar un poco de tema porque hay un tema que me preocupa bastante a mí. Porque es que es real. O sea, quiero decir, de repente me he notado que he subido ahí unos kilillos, me he liado un pelín, me he liado un pelín y ahora se está acercando el verano y digo, uy, igual. Entonces he mirado el tema revistas, ¿vale? El tema revistas, el tema zumos detox, eso es, o como se llame. Claro. Todo eso. Entonces, yo he pensado, ¿estaría guay comprar una revista que a lo mejor calorina cerezuela, por poner un ejemplo, me comente por los zumitos que se hace por la mañana, con su batidora, su licuadora? Exacto. ¿Cómo lo ves? Y más, y más, calorina cerezuela. Calorina cerezuela siempre nos ha puesto el rabo de un color púrpura, ¿no? O sea, de un color púrpura, así fuerte, con ganas de lefar, ¿no? Te estoy preguntando por el tema del detox, Rufles. Sí, sí, era como una intro, era como una intro. Ah, era una intro, vale. El tema detox, yo lo veo muy bien, lo que pasa es que tú pasas por Mercadona, y Mercadona se ha empezado a explotar tanto a toda la peña, pero están contentísimos todos, pues tienes unas bolsetas, así, con un líquido, un tapón de plástico, que te lo han triturado, ellos, te lo han triturado, Jan Roach, lo han triturado a ti el calabacín, mezclado con, a lo mejor, uvas pasas, para que te dé puto asco, pero a veces te sientas bien, porque tú te ves y te dices, coño, qué bien me siento, ¿eh? Vale, pero el detox este, por situarnos, porque no tengo mucha idea, eso se supone que es, desintoxicar todo tu cuerpo de toda la mierda que has podido consumir durante un periodo de tiempo, por ejemplo, en fallas, en fallas, habéis comido fatal, Ángel y tú, o sea, habéis comido churros y muñuelos como si no estuvierais bien de la cabeza, pues después podéis haber hecho unos batiditos detox y ya está. Vale, pero el detox, se supone que lo haces, solo te tiras todo el día tomando, a lo mejor, zumo de zanahoria y mierdas así, ¿o qué? Eh, hombre, yo entiendo que sí, es basar toda tu dieta en esas, en esas movidas. Súper sano eso tiene que ser. Tu cuerpo, hombre, más que comer mierda en los puestecillos con aceite sin cambiar de cinco días, sí, o sea, vamos a ver, yo qué sé, un detox bien llevado tampoco está mal, o sea, es lo que te vengo a decir. A ver, entonces recomendaríamos, digo, por prudencia, porque tenemos una responsabilidad como comunicadores, ¿no? Sí, 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 por prudencia, tendríamos que recomendar antes el detox, antes un detox bien llevado que una bulimia bien llevada, antes, por supuesto. Sí, sí, por este orden sería machismo bien llevado, racismo bien llevado, antiyihadismo bien llevado también, y luego ya dieta detox bien llevada y bulimia bien llevada, bulimia bien llevada lo último, por ser lo más agresivo. Vale, o sea, en el caso ya... ¿Es peor la bulimia que la yihad, incluso? Depende, depende, si no te toca, sí. Efectivamente, es verdad, es verdad. Bueno, entonces, digamos, la bulimia la vamos a dejar como en último caso, en el caso de que veáis que... Sí, sí, lo más agresivo. Vale. Tema también, ya poniéndonos un poquito más serio, más a lo recomendable, a lo saludable, ¿tu apuesta? Si hacemos un platito que no engorde y tenga un sabor fetén, ¿cuál sería tu apuesta? La principal, así como diciendo, bueno, un buen plato... Mira, yo estoy introduciendo brócoli en todos mis platos. ¿Ah, sí? Sí. Incluso, por ejemplo, en los macarrones con tomate le pones brócoli para sentirte bien o en platos sanos, digamos. No, no, vamos a ver, nosotros, por ejemplo, yo ahora estoy compartiendo mi vida con una hermosa mujer y partimos calabacín, partimos berenjenas y partimos brócoli porque a ella le salió de su santísimo coño, él le salió ponerle brócoli a todo, ¿vale? El brócoli es algo muy bueno, es algo muy bueno porque hay publicidad por ahí, incluso que te dice, come brócoli, no seas mierda, ¿sabes? Entonces, en Valencia hay muchos sitios que te ponen un dibujo de un brócoli, no sé si lo habréis visto. No. Pues eso, y lo tienes que introducir porque además es un producto muy de moda, es como la pechuguita de pavo. ¿Ah, sí? Entonces, para mí, un plato sano debería de contener mogollón de brócoli. ¿Mucho? Un mogollón de pechuga de pavo y nada de aceite, como mucho un chorrito. Y mogollón. A nosotros nos ha gustado mucho la fritanga, a nosotros nos ha gustado mucho la fritanga. Nos ha gustado mucho, pero te estaba preguntando por un plato fetén, no por la mierda que me acabas de presentar, o sea, brócoli… Ah, pero fetén y sano, pero fetén y sano, fetén, pues ya me ha reunido una rueda de churros. No, 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 fetén y sano, ¿feten y sano tiene que ser pavo y brócoli? No, pero fetén y sano, no, pero fetén y sano es muy complicado equilibrar, ¿sabes? Hombre, ya, pero… Es muy complicado. Por ejemplo, fetén y sano, pues te vas al japonés, el japonés te puedes… vamos, es fetén, porque está muy bueno y te puedes hacer muchas fotos para tus redes y para apoyar con señoras. Ah, en verdad, para tu Instagram, para tus cositas, efectivamente. Y luego es sano también, porque no es malo, el salmón, ¿a quién le ha hecho daño el salmón? A nadie. Bueno, a los otros pescados que se comerán por el mar, pero a nosotros, si nos podemos ir para arriba el salmón, si está cortado, no nos puede hacer daño. Vale, entonces recomendaríamos… Yo, por ejemplo, me hago los rellenos de fajitas, ¿vale? Sí. Pero sin fajita, sin pan de fajita, sin nada, o sea, solo planchita y está muy bueno. Tú te lo pones a… Claro, porque es pechuguita y pimientito y hasta hay cebolla, no es nada más. Pero la fajita no es mala tampoco, la puedes echar en una torteta. Claro, pero para cenar igual… O sea, pero no te la haces porque está relacionado con los sudamericanos, a lo mejor, o… No, 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 por el tema pan. Estás diciendo a lo mejor que la dieta de nuestros compañeros sudamericanos no es buena, ¿no? Lo está diciendo desde Selfie Radio Show. Lo hago por el tema que el pan, por ejemplo, por la noche, pues a lo mejor no sería lo más recomendable del mundo, ¿no? Y entonces… Hombre, pero yo recuerdo que tú te has apretado bastante da nap de litro, ¿eh? Por la noche. Bastante. Y ahora nos hemos apretado bastante de cero a cero. Yo pienso que cada uno debería de comer lo que le saliera de la punta del cipote, creo yo. Se puede decir cipote ya a nuestras horas, a la una de este domingo 26. Efectivamente, se puede decir cipote, sí, se podría decir cipote, sí. Ahora mismo sí. Cipote. A estas horas sí. Vale, entonces, que cada uno coma lo que quiera y todo el rollo, ¿no? Sí, sí, pero con mesura, con mesura. Y lo último ya, lo último sería la bulimia benllevada. Vale. Pero en principio… Pero eso como último. Que se alimenten bien nuestros oyentes. Sí, sí. Como tú, por ejemplo, esta noche cuando termines de cenar, se puede adelantar. Yo he cenado ya, Antonio, he cenado. Ah, claro, claro, es verdad. Se puede adelantar. ¿Va a haber metidita de dedo? ¿No va a haber…? ¿Cómo va a estar? Seguramente. Espero meter la dedita de dedos en la rejilla del… No, 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 Rufler. ¡Hasta luego, chao! ¡Hasta luego, chao!